Otro show Otro show que yo creo que debe ser uno de los pánicos escénicos de muchos artistas En este caso le pasó a Lali, pero la resolvió como una reina Que obviamente, ella estaba cantando sobre el escenario y miren lo que pasa ¿Dónde he puesto? Nunca fallaste, perdón, carrafate Uy, se le rompió el zapato Se le rompió el zapato Hizo un gestito Y ahí vino todo el staff, ese siguió cantando, impecable Obvio Le pusieron botas además Le pusieron botas Altísima Ahora lo vamos a repetir Es espectacular esto Ahí se la subió Están todos mirando el zapato Pero fíjate que a una de las chicas se le cae la pollera también ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Ay, no, repetime todo, por favor, porque me perdí, chicos Hay que usar el pargata Ya no puedo creer cómo resolvió arriba del escenario ¿Qué crees este día? Y con el profesionalismo que tiene, la cancha que tiene Ahí va A ver, miren atrás, eh, lo que pasa Ella ahí se da cuenta Mirá atrás Plum, abajo Pero siguió como si nada, eh, y la agarra Y la tiró La revolve para no enredarse Igual, bien, muy atento también en la gente del staff Que se dieron cuenta, ¿no? Lo que le estaba diciendo Y automáticamente vinieron con otro par de zapatos Ahí están Claudia Tartal ¿Le pasó alguna vez a alguna de ustedes que se les rompiera un taco casi en una situación? Arriba del escenario, así, cantando Decís, no, no me pasó nunca Cantaba en boliches, en boliches, sí, te pasa, se te despega el taco ¿Y qué haces? O te quedás en puntito o te quedás en pato A mí me pasó un piquete, perdón la comparación Pero a mí me pasó un piquete Valga la diferencia Se me salió la suela de las zapatillas, eran viejas Y viste que las zapatillas cuando se ponen viejas se te despegan Pero a mí ya Éramos tan pobres Con la lengüeta afuera ¿Y qué hiciste? Nada, me fui y me compré otra ¿Qué querés que hagan? No estaba para volver caminando No, no